Mira, puedo empezar hasta con una anécdota personal. Mi primer trabajo fue Blockbuster, un videoclub, que alquilaba MHS. Y en simultáneo, Netflix, lo que hoy es Netflix, le propuso innovar. Ellos dijeron que no. Entonces creo que es una muestra de que aquellas organizaciones que están cerradas, adaptarse al nuevo siglo XXI, están destinadas a desaparecer. Pero es importante siempre pensar para qué queremos innovar. No solamente innovar por innovar, sino que tiene que ser una innovación siempre con valores muy fuertes, con la sostenibilidad, con la accesibilidad, pensando en inclusión. Estamos en un mundo que enfrenta desafíos planetarios. Estamos con una amenaza de extinción hasta de la misma especie humana. Entonces, todas las organizaciones estamos obligadas a tener un compromiso para vivir en un mundo más sostenible y más humano, más justo. Entonces, vos planteabas esto justamente. ¿Cómo innovar pensando también en el medio ambiente y estas cuestiones que planteas? Nosotros tenemos que innovar. Tenemos grandes desafíos, pero básicamente por dos cuestiones. Una, el cambio climático. Si nosotros no actuamos, esta generación no actúa, vamos a generar daños irreversibles. Por lo cual, si nosotros pensamos que el turismo es una actividad que sigue creciendo a nivel mundial y esperamos que también siga creciendo en nuestro país, tenemos que ver cómo hacemos para divincular ese crecimiento del turismo con la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen a empeorar la problemática del cambio climático. Por lo cual, el único camino es innovar, utilizar tecnología para minimizar esas emisiones y además, no solamente basta con mitigar, sino que tenemos que pensar ya en regenerar el ambiente para poder vivir en este planeta. Y por el otro lado, estamos atravesando la cuarta revolución industrial que nos pone en jaque. Antes, la tecnología, uno piensa que, en verdad, el teléfono inteligente nació en el 2008. Parece que fue hace muchísimos años, pero los cambios cada vez son más veloces. Entonces, ese es el momento más lento de lo que vamos a vivir en los próximos años. Pensando en esta velocidad de cambio, es fundamental tener una cultura innovadora, permeable y que sea fácil adaptarse a los cambios que se vienen, pero siempre dando respuesta a los desafíos planetarios que tenemos. Bueno, ¿cómo ves Misiones ante todo este panorama y esto que describís que es importante tener en cuenta? Misiones, ante todo, soy una fan número uno en Misiones. Creo que es una de las provincias más lindas que tiene Argentina. Hay que celebrar que Misiones es una de las provincias que más ha trabajado cuestiones de sostenibilidad hacia adentro de las organizaciones turísticas. Tienen un montón de distinguidos, tanto con sellos nacionales como sellos internacionales, como Ryan Forest Alliance. Y eso hay que seguir promoviéndolo, multiplicándolo y profundizando esos esfuerzos. En ese sentido, creo que Misiones es un referente en el país. Creo que el desafío más grande es afrontar toda la reconversión que implica a los destinos turísticos adaptarnos al siglo XXI y la reconversión digital.